Bienvenidos una vez más a una nueva cápsula especial aquí desde Dreamfields, la tierra de los sueños, en vivo y en directo con Eric T. Hola, ¿qué tal amigo Trina? ¿Cómo estás? Bien, muy feliz sobre todo, aquí yo guayándolo, pero es que hay la confianza, afortunadamente la pandemia nos otorgó, además de los años anteriores de que ya nos conocemos, el beneficio de la confianza a través del Age of Vampires. ¿Y quién diría que del Age of Vampires de estar peleando en batallas campales? Pues hoy estamos en un campo, pero más bien de festival, en el que no estamos peleando, sino en el que más bien estamos reuniéndonos por la música. Creo que a través de toda esa experiencia del Age of Vampires o de simplemente hangar como amigos, creo que se sigue viendo como que la misma pasión por la música y a pesar de la actividad que podamos ejecutar, seguimos como que en esa misma frecuencia, no sé cómo decirlo. Oye, aquí en México, sobre todo mucha de la gente que sigue el contenido que hago, te topa muy bien, afortunadamente ya tienes una trayectoria, un prestigio que la misma comunidad, sobre todo de productores, te ubican bastante bien, porque estás metido en el proyecto de XDM Records, sobre todo, has estado también ahí en el radio show de XDM, o sea, estás muy involucrado, muchos proyectos que sí tienen que ver mucho con XDM, pero a mí nunca se me va a olvidar, personalmente, la primera vez que nos encontramos, que fue en un DJ World, en hace ya algunos años. Ya un ratito. Sí, y en esa edición, recuerdo muy bien que venías de haber trabajado con Axtone, ¿no? Correcto. Que habías ganado un concurso de remix y todo eso, entonces pues para que vean que no es como que estés sacando nada más así música por sacar, sino que ya te firmó la discera oficial de Axwell, ¿no? Entonces, ¿cómo has sentido tú ese Eric Tee de DJ World 2006 a seis años después tal cual? Que digo, ya se van a acabar 2022, pero pues ha sido toda una trayectoria para ti, ¿no? Yo creo que lo que principalmente ha caracterizado es que desde el primer día la música la he crecido desde un aspecto de alma, de corazón, de espíritu. Digo, desde mis primeras influencias, ya sea como desde que mi papá me puso Eric por Eric Clapton, un pequeño dato curioso. Ah, eso no lo sabía. Un pequeño dato curioso por ahí que en exclusiva lo dejamos. En exclusiva para el Club Tesoro. Y pues bueno, mis primeros encuentros musicales fue con mucha gente que tenía como que ese espíritu, ya sea un Carlos Santana, un Jimi Hendrix, que comparten en común de que más allá de la técnica, es mucha pasión, mucha vibra, mucho como el querer expresar sin importar un género como tal, el que tienen como que este, ¿sabes, no? Esta vibra. Así que creo que por ahí empezó todo y a través de todos los años que he estado como que evolucionando, como decías, 2016 desde la D.Word, ha sido como que un viaje de géneros, desde el EDM, desde experimentar con Piano House, gracias a Bros. Rodríguez en XDM Records, que me dio la oportunidad de decirme, haz lo que quieras, Afro House, que hizo un remix justamente para Bros, que le ha estado yendo increíble. Recientemente hice un poquito de Progressive House, así que creo que sin importar el género, lo que caracteriza toda la música en común que saco, es como que mucha alma o como de que en el momento algo está pasando en el mundo o algo siento yo de manera muy personal y lo imprimo a través de la música, sin importar el género. Sobre todo creo que lo importante que la gente tiene que ver es, digo, mencionando la historia de D.Word, que pues en D.Word había oportunidad para que los artistas emergentes en ese entonces tú, pues podían tocar, ¿no? Y yo me acuerdo que tú te echaste ahí un set ahí en el lobby de D.Word y hoy, pues aquí estando en Guadalajara, un 19 de noviembre de 2022, para que quede constatado en las actas, pues tocaste en el escenario principal de Dreamfields, ¿no? Entonces, pues yo creo que, sobre todo, por mucha desinformación o malos comentarios que luego hay en las redes sociales últimamente, de no, es que es amigo, compró su lugar, entonces como, pues no, o sea, tú llevas ya seis años construyendo una carrera de manera chingándole tal cual, ¿no? La verdad que creo que, fíjate, no, y de verdad que bueno que lo mencionas de esa manera muy concreta, porque, digo, no nos hagamos, ha sucedido de que dicen, ay, ese pagó, ay, ese es amigo de fulano, pero creo que fue algo muy increíble, que de verdad, siendo muy sincero, si lo digo ya en exclusiva, si lo quieres ver así, fue muy inesperado, porque fue un llamado, no tanto de que, ok, sabemos que sacaste una rola con D.Sights, que acabó de salir Laidal hace dos semanas, pero es como de que, ok, encontramos que sacaste una rola con uno de los residentes de Dreamfields, pero empiezan como que a empezar a ver de que, oye, y tiene esto, y tiene esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, llegaron justamente hasta el fondo del 2016, hace un par de años, que fue lo de Axton, entonces, después de llegar desde la mera punta, y ir investigando el proyecto, y ver que está todo este trabajo, de no solamente meses, sino años, pues la verdad fue muy gratificante de que el equipo de Dreamfields dijera, oye, creo que hay algo ahí detrás, al Mindstage. Oye, aparte, digo, pues tú como tabasqueño, o sea, que digo, que es el estado, digo, si la gente lo ve esto fuera de México, Tabasco es uno de los estados acá del país, de donde viene nuestro presidente, por ejemplo, El sureste, el sur de México. De donde viene Eric Tee, y, o sea, te iba a preguntar, pues que, digo, yo hasta la fecha no creo conocer otro DJ tabasqueño, que esté, pues quebrando fronteras, ¿no? Porque digo, pues para Tabasco está este Chicoche, ¿no? Por ejemplo, así que parte ahí, cuna y estandarte de la música en general, ¿no? Pero a nivel DJ, pues yo por ahora, digo, no sé, desconozco totalmente quizá la escena per se de Tabasco, pero digo, tú me la has platicado, digo, fuera, pues solamente aquí de cámaras y micrófonos, de, no, pues si hay algunos lugares, puedo esto, o sea, has tocado en festivales allá y todo, pero pues yo no creo que haya habido otro DJ tabasqueño como tú, que pues ya esté creciendo más allá, ¿no? Pues creo que el punto de quiebre fue eso, lo de la DJ World, porque ya tenía como que mucho tiempo haciendo cosas ahí en Tabasco, clubes, residencias, fiestas, etcétera, pero como el que ya tomar la decisión y decir con todo el valor de que quiero probar suerte, digo, o sea, como típica historia, ¿no? Ese cliché de que voy al centro de la capital Ajá A probar suerte, y bueno, pues dije Yo, porque al final sí, estaba en la Ciudad de México, pues todo, pues, pero ajá Vamos a intentarlo, digo, 2016, este, yo recuerdo que te llegué con un CD Sí, no, yo por ahí lo tengo, por eso tengo que me acuerdo mucho Así que guárdalo, porque eso creo que está agarrando valor Sí, claro Así que, desde empezar desde ese punto, a decir, confío tanto en mi proyecto que vamos a presentarlo, a ver qué sucede, digo, lo peor que puede pasar es que me digan, tú sabes que no, porque creo que no sabes esa parte de la historia, pero cuando llegué a la DJ World, entregué casi como 50 CD Rooms, de los cuales solo dos personas lo escucharon La primera persona fue Trino Treviño, y la segunda fue Boroso Rodríguez, el resto lo perdió No, yo te voy a decir también, ¿quién lo tiene? Los A&G también lo conservan, porque ellos, ellos también me dijeron como, ay, si conocimos un chavo aquí ahorita en la DJ World, ese año, que me dijeron, no, pues que está en Axton y todo, así como que les sorprendió mucho Y digo, ellos me acuerdo, porque me acuerdo mucho que Arturo llegó y me lo comentó, ¿no? Entonces, pues, digo, son también parte de los que lo conservan ahí Parte de la historia Oye, y digo, el año ya se está acabando, digo, y también para cuando suba esto, pues quizá se va a ir acabando en 2022, pero, pues tú sí estás aquí, saqué música, todo eso, ¿qué tienes planeado, pues? La verdad que estoy muy contento con Guadalajara, que me he abierto las puertas muy cañón, ya sea con D-Sides, o sea, es muy increíble de que lo que nació como una colaboración Que, siendo muy honestos y siendo en un espacio muy sincero y muy en confianza, la colaboración con D-Sides salió en una tarde de estar en la alberca Escuchamos una canción de Chemical Surf y dijimos, oye, pues está padre, hay que hacer algo así Por eso la canción se llama Like That, como eso Ah, ok Entonces, en una noche, pues, la sacamos y ahorita ya tiene 50 mil reproducciones, increíble Ah, súper bien Entonces, a través de ese punto de vista de estar sacando música con gente que tiene como que mucha alma, mucho corazón Voy a sacar música con muchos mexicanos Estoy muy orgulloso de que los mexicanos, la verdad, la están rompiendo increíble Sí, cada vez más Y entonces vienen colaboraciones con Kevin Brandt, que esa colaboración la toqué en el Mindstage Viene colaboración con Kevin Brandt, la sensación de los Reels Wow, o sea, fíjate, Kevin Brandt acaba de tocar en Bolivia, es increíble ese man Y gracias a TikTok y gracias a Reels Entonces, creo que es otro caso de éxito y tengo la fortuna de ser un gran amigo de él Y, pues, bueno, él tiene una sorpresa que muy pronto va a salir por ahí Ah, sí, está, ahí, veremos, veremos Con un artista legendario y ya no va a decir nada más Así que voy a sacar colaboración con Kevin Brandt, con Gabriel Leiji, que es una niña de Guadalajara Sí, 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 la conozco muy bien Tuvimos al bien de conocernos, hicimos una collab que la verdad quedó increíble Se estrenó ahorita en el Mindstage, así que viene mucha música con talento mexicano Que de verdad estoy muy, muy, muy orgulloso de que son grandes amigos Existe mucha confianza y sobre todo creo que tenemos ese espíritu festivo que al mexicano nos caracteriza Ah, buenísimo Pues Eric, amigo, muchas gracias por estar acá, un gusto tenerte aquí en Dreamfields Y, pues, espero que te sigas divirtiendo, sobre todo aquí en el festival Gracias, gracias, gracias Que estaremos ahí Pues muy bien, amigos, Eric T, in the house ¡Woo!